Esto es MB2, Wills of Row Esto es MB2, Wills of Row Colgadita como tiene que estar Como estamos amigos coleccionistas Pues aquí andamos en la Target Y como pueden ver Pues si surtieron Aunque ya se llevaron todo Y son los Hot Wheels Exclusivos de la Target Vean nomás Aquí tenemos el set de los Porsche Que está bien bien chulo Para los amantes de los Porsche La neta al principio yo decía No son tan buenos Pero si la neta si están bien chidos Yo ya tengo mi set Simplemente se los mostramos En esta ocasión los vamos a dejar Porque como les digo yo ya tengo mi set Y también están los de Batman Que les mostré en la Walmart Estoy Buscando los de Batman exclusivos Creo que son exclusivos de la Target No estoy seguro La nueva serie que salió Pero como ven no No tuvimos suerte No hay nada Están los submarinos amarillos Están estos de por acá Este está bien chido Este está chido De esto lo compramos Y Pues no hay nada más No sortieron Lo que son básicos Ya estamos algo tarde Así es que Aunque hubieran sortido No hubiéramos llegado a tiempo Y Vamos a ver Por este lado Aquí están las Las Monster Jam Para mi compa José Que Que él colecciona las Monster Jam Vean estos de aquí Están medio raros Pero vean nada más Aquí están las Monster Jam Son del año Estamos buscando el año Pues no sé Pero aquí están las nuevas Está la blanca Está muy chida Vamos a tener Esa sección de Mostrand Las Monster Jam Por el compa Tenemos el toro loco Saludos a mi compa Torra loco Que ya no lo he visto Que comenta Quizá tiene mucho trabajo Pero Ahí andamos brothers No se me olvida Tu encargo Ya sabes Ahí tenemos unas piezas Guardaditas para ti Este me parece Que ya lo habíamos visto Es un Un Chevy Me parece que es un 55 Este está bastante chido De los Avengers Tenemos este otro De por acá Vean nada más Si no me gusta tanto Pero es como un tipo medusa Tenemos este otro Que anda por aquí El Air Shaker Y Aquí arriba tenemos otra Camioneta Bastante chidas Todas estas secciones De Mostrand Así es que no hay problema Pero vean nada más Que chuladas Aquí tenemos esta otra Que también la pintura Está bastante bonita Simplemente Se los mostramos Porque yo no colecciono Este tipo de piezas Así es que Para el compa José Ahí están Los Monster Jam Y de lo demás Pues está Lo que ya estaba Colgado Anteriormente No hay nada nuevo Así es que Vamos a ir a dar una vuelta A una Kroger A una Walmart Y a ver Que más sale Pues amigos Andamos en otra Target Y vean lo que nos encontramos Por aquí Algún vato Se voló Este par de carritos Que mala onda La neta También encontramos Otro exclusivo Por aquí Del Port Y vean Y vean No más Brothers Ahora si topamos Con piezas Nuevas Pero Ya revisadas Así es que No esperen Encontrar Cosas chidas Pero si encontramos Una pieza Que En lo particular Ando buscando Y Este está Muy perrón De entrada De entrada Este está Muy chido Por la temática Vean nomás Que chulada De Forget Y ahora Con unas gomas Quedaría Espectacular Vamos a Disfrutar De estas piezas Esta otra También Ese es el que Tendría que hacer El super Me parece Es la caja C No sé cuál es El super Que era O qué es ese No estoy seguro Pero Vean nomás Amigos El McLaren F1 Que es una belleza También También Está aquí Tenemos este Que como les dije Tendría que ser Un super Que también Está chida La pintura Es la primera Vez que lo vemos Ya saben Que no he encontrado Este Piezas nuevas Tenemos la tortuga En cromado Vean nomás Ahí está La tortuguita Y Les vamos a mostrar Pieza por pieza Porque hay muchos De ustedes Yo sé que no los han Encontrado Muchos sí En México De hecho ya van Adelantados En no sé cuántas Cajas Y vean Este otro Grueso Su huevo Está bien Bien Perrón Pero lo vamos a dejar Tenemos este otro Que Es un Ford Focus En azul Vamos a ver Ahí está el Trenecito Vean este Cuando lo vi Por primera vez Dije Este es un Jetta Tiene pinta De Jetta Pero no Es un Este Ford Sierra Que obviamente Bien lo pueden Ocupar Para hacer un Jetta Está bastante chido Con los tampos De Mattel Pero obviamente Lo vamos a dejar Colgadito Y Vean nomás Aquí está otro Y por fin Brothers Nos volvemos A encontrar Bueno aquí está otro Vean Vean El bocho El bocho azul Que tanto esperábamos Pues aquí está Ya lo tenemos En las manos Tenemos una Tuyo Totecoma Creo que esta Es nueva Y también se ve Bastante Bastante chida Como pueden verla Vamos a ponerla Aquí a un ladito A ver si No las llevamos Y Pues estos Ya están Pasadones Uy Esta Esta es la La que también Está bien chida El color Está bien bonito También Puede ser No sé cuál es el súper De esta caja Puede ser esta Puede ser el BMW Pero el color De esta van Está muy perrón Y ni se diga De este otro Vean nomás Un Cadillac ATS Que está Que está a toda madre Como dice Está bastante chido Bien bien padre Esa pieza Que tenemos La dona Ya diferente La Bronco Que en lo particular No me gustó Sinceramente Pues aquí está La Bronco Vean Ya viene con sus Llantas embarreadas Seguimos Con este otro Que también No es de mi agrado Voy viendo Más El Bugatti El Bugatti Amarillo Lo encontramos Que chido Que chido Que chido Pues hemos encontrado Piezas perronas También este De los Sexmen En negro Pues también Nos los llevamos Brothers Y Esta es de las Que yo he estado Esperando De hecho Hay otra troca Pero No sé si sale En esta misma Caja Vamos a revisar Pero está La troca Pero esta Obviamente La queríamos Por ser Borla Y la queremos Para cambiarle Las llantitas Y ponerla Bien Bien Perrona Si es que También Brothers Lotecito Lotecito Este Es un For Mustard Órale Un nuevo Modelo For Mustard Y me parece Que estos son De los Como De los De Como tipo Tesla De energía Y Estaba bien Perron La neta La neta Y Pues aquí Seguimos con este No sé Cuál es el TH De aquí Claramente Tal vez Ya se lo llevaron Aquí tenemos Otro Este tiene Un tipo Como de De Mustard Pero no Bien Aquí está La Barbie Brothers Para los Que coleccionan Barbies No puede Faltar No sé Si me la llevo Pero vamos A dejar Un lado Ahí tenemos Este Que este Otro Bochillo Yo creo Que me voy a llevar Un bocho No voy a llevar Dos Ni tres Tenemos La moto Que esta Había salido Como tipo Flying Tiger Bien Nomás Oh si Es la Flying Tiger Esta es De la caja N Aquí tenemos El Ford Focus Este El verde Y el de Mickey El de Mickey En color En color Como Como gris Como café Color raro Es el nuevo modelo Bueno El nuevo Nuevo color Del de Mickey Y Encontramos Excelentes Pieces Ahora Lo difícil Va a ser Cuál Cuál Son Las que Nos vamos A llevar Ahí está Otra vez El Que les digo Me voy a llevar Uno por el momento Sé que vamos a encontrar Las demás Voy a llevar Una por el momento Y vamos a dejar Aquí está otro Que viene En este En color blanco Está bien Perrón También está Chido Y lo chido De estos Carros Brothers Es que Traen Del criador De estas piezas Ahí están Casi todos Los que Se los crió Río Asada Traen Su Pues su Escudito Aquí Que chido La neta Y pues Son todas Brothers Son todas Las piezas Son las que Nos encontramos Por aquí Ahí está Esta Toyota Tacoma Que está Bastante Bastante Chida Y Pues vamos A ver Que nos llevamos Y bueno Amigos Pues vamos A ver Que nos llevamos Pero de entrada De entrada Me voy a llevar La navecita De los X-Men Voy a llevar El Bugatti Este Esta creo Que la vamos A colgar Para atrás Vamos a dejar Ese bocho Por ahí Ahorita No voy a llevar Bocho Me voy a llevar Solamente Uno Que es este Y Vamos a llevar El Jeep Vamos a llevar Obviamente Una clave No puede faltar Esto Otra pieza Es otra Que la neta Este si está Bien Perrón Ya nomás Que chulado Y Estos Yo creo que Los vamos a dejar Por el momento La verdad Creo que se van A quedar Colgaditos Y esta Toyota Creo que esta vez Está muy pequeña No sé La veo La veo Que sí Como que sí Como que no Pero yo creo que La vamos a dejar Colgadita Me tienta Me tienta Pero No sé Obviamente Encontramos La caja C Así es que Pues es todo Lo que hay No hay más Creo que fue Una excelente Excelente Cacería Nos vamos a llevar Estas seis Piezas La Toyota La vamos a pensar A ver si me la llevo La dejo O me la llevo Ah no sé Son nuevos modelos Creo que la vamos a dejar Vamos a dejarla Y ahora sí Esto es lo que Nos vamos a llevar ¿Qué piensan ustedes? ¿Valió la pena Esta cacería? ¿No valió la pena Esta cacería? Y como siempre Si te gustó mi video Te invito a que te suscribas A mi canal Lo compartas Le des like Y nos vemos En una próxima cacería Esto es MB2 Wills of Row Esto es MB2 Wills of Row Colgadita Como tiene que estar Como tiene que estar